Configurar página. En esta sesión veremos cómo colocar márgenes, orientación y tamaño de papel. Es muy importante realizar estas actividades al inicio de nuestro documento para ver las dimensiones de nuestro papel y saber cómo se distribuye nuestro texto. En la ficha disposición tenemos el primer grupo de comandos que es configurar página. Contamos con las opciones de márgenes que nos muestra normal, estrecho, moderado, ancho, reflejo o si ya tuvimos una propuesta de márgenes nos la muestra al inicio. También contamos con la orientación que puede ser vertical u horizontal y el tamaño de papel que puede ser carta, oficio, ejecutivo, legal. Tenemos muchos tamaños de papeles. También tenemos en este grupo de comandos el manejo de columnas, saltos de página, números de líneas y guiones. Podemos hacer una selección aquí directa o podemos abrir la ventana emergente en donde nos indica las posiciones de los márgenes. Vamos a modificar la posición. Es muy importante que revises la manera en que se está manejando la dimensión en tu máquina. Puede ser que utilice comas o puntos para separar los decimales. Puedes escribir directamente el número o, utilizando las flechas de incremento o decremento, establecer el margen. Ya que tienes definidos tus márgenes, aquí en esta misma sección podemos establecer la orientación que puede ser horizontal o vertical. Revisa aquí tu vista previa. Y también tenemos esta sección para aplicar estas características a todo el documento o establecer una referencia específica dentro del mismo. Vamos a seleccionar todo el documento. En papel, nuevamente nos da las opciones de tamaño de papel. Para que tú tengas acceso a las opciones, debes de tener declarada una impresora. Si no la tienes declarada, no te aparecerán los tamaños de papel. Vamos a seleccionar tamaño carta. Aquí nos va a dar las dimensiones del papel. Y en la vista previa ya se tienen que ver reflejados los cambios. Tenemos una última ficha en esta sección que es disposición, en donde nos va a permitir manejar las dimensiones de los márgenes para los encabezados y pies de página en esta sección. Y para establecer si son pares o impares y la primera página diferente. Más adelante vamos a utilizar esta parte. Entonces, en configurar página vas a definir márgenes, papel y disposición. Ya que tengas seleccionados todos estos elementos, damos clic en aceptar. Observa que inmediatamente en el documento se tiene que ver reflejado la dimensión del margen en las reglas. En esta sección aparece sombreado el margen izquierdo en la regla horizontal y el margen derecho. Y en la regla vertical, observa que aparece sombreado el margen superior y al final de nuestra hoja el margen inferior. Y ya sabremos con estas definiciones cómo se va a empezar a distribuir nuestro documento. Recuerda, vimos en la cinta de opciones disposición, anteriormente era diseño de página, las opciones de configurar página, que son definir los márgenes, la orientación del papel y el tamaño. Lo podemos hacer directamente aquí o entrar con este botón a la ventana emergente para establecer los cuatro márgenes, la orientación y el tamaño de papel.